Bueno chicos, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Después de tanta charla maravillosa, espero estar a la altura de las circunstancias y poder explicaros un poco por qué considero que la comunidad de juegos de lucha es tan peculiar y tan única, que encierra detrás de ella. Antes de nada, presentarme, soy Toni Piedrabuena, soy redactor en 3dejuegos.com, uno de los principales portales de actualidad en el sector. Y también dirijo mi propio programa de radio, el Club Vintage, un espacio en el que revisamos y analizamos la historia del videojuego desde el punto de vista cronológico en cuanto a desarrollos clásicos de arcade, 8, 16, 32, 128 bits. Y de forma semanal vemos esos iconos, repasamos los artistas que hay detrás de estos videojuegos y en fin, todas las claves de estas producciones maravillosas. Voy a ver si coloco esto, a ver si me, si doy con la, sí, fantástico. Un momentito, muy bien. Ajá, ha expirado, pero espero que nos deje. Un momentito, Microsoft, un momentito, a ver si esto lo pongo así. Sí, no, os estoy haciendo el spoiler. Vale, no pasa absolutamente nada. Bueno, he llamado a esta charla el estado del fighting en España, una reflexión sobre un género y una comunidad única. Ya veis aquí a uno de los iconos de este género, que es Ryu, protagonista de la saga Street Fighter. En este caso, de un juego bastante peculiar como es el SNK vs Capcom de Neo Geo Podcast, que, en fin, que es una plataforma no muy conocida, pero que tuvo muchísimo éxito entre los fans de la lucha. Y, en fin, tenemos que irnos bastante, bastante más atrás de la creación de Ryu para entender y contextualizar lo que es un juego de lucha, ¿no? Porque creo que más allá de hablaros de por qué esta comunidad es maravillosa y tal, creo que tenemos que descender a lo más básico, ¿no? Y lo más básico de este sector y de este género en particular, que ya sabéis que al final los géneros de videojuegos están separados en distintos géneros, ¿no? En conducción, en lucha, en rol, etcétera, ¿no? En este caso, lo más básico es el que, para muchos historiadores, es el primer videojuego de lucha de la historia, ¿no? Que es este juego de recreativas llamado Warrior, desarrollado, bueno, ya veis visualmente gráficos vectoriales, desarrollado por el malogrado Tim Skelly, que recientemente falleció en tiempos de pandemia. Y este videojuego de 1979, si bien es cierto que hubo juegos deportivos de boxeo que se lanzaron antes que Warrior, sí que es verdad que, bueno, que se considera este videojuego por las bases jugables como el primer videojuego de lucha. Ya veis que es vista cenital, en este caso, estamos viéndolo desde arriba. Lo que estáis viendo, este diseño así como psicodélico, ¿no? De azules y rojos, no es generado por el juego, sino que es una proyección detrás de la pantalla. Lo único que generaba el juego eran estos dos guerreros, ¿no? Que estaban luchando, blandiendo dos espadas y, en fin, los controlábamos moviendo la espada y el que clavaba espada sumaba el punto, ¿no? Y ganaba la partida. Estamos hablando de un videojuego que para mí es pionero, ¿no? En el sentido de que, bueno, sentó las bases de qué es la lucha uno contra uno, ¿no? En la que dos entran y solo uno gana. Separaría lo que son los juegos de lucha en dos modelos distintos, ¿no? Estos pioneros, como podrían ser este, como podría ser Karate Cham, The Way of the Exploding Fist y todos estos videojuegos que a principios de los 80 intentaron tomar las artes marciales y basaron lo que sería su acción en golpear y no parar a desarrollar los distintos elementos que harían los videojuegos de lucha modernos convertirse en un género de éxito. Y claro, el referente para mí de estos videojuegos de éxito del género de la lucha en su modernez están sin duda Street Fighter 2. Yo creo que es una imagen icónica, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero vale la pena repasar en qué consiste exactamente un juego de lucha, ¿no? Un juego de lucha consiste, veis las dos barritas de arriba, serían la vida de los luchadores, ¿vale? Entonces, según vamos golpeando al rival, esta barrita va bajando hasta que se agota, entonces ganas el combate, ¿no? En este caso el round. Esto sería muy aburrido si solo consistiese en eso, ¿no? Naturalmente el género ha ido evolucionando, ¿no? Y si hemos tenido momentos en los que, por ejemplo, se me ocurre Gear Kung Fu, un videojuego de lucha de Konami maravilloso también, de estos juegos pioneros, ¿no? Podríamos decir, en los que técnicamente no había mucho más que atacar en distintas alturas y tal, en el caso de juegos de lucha como Street Fighter 1 o Street Fighter 2, que es el que estáis viendo en esta pantalla, se desarrollan ya algunos elementos que van a ser capitales a la hora de entender cómo es un juego de lucha, ¿no? Por ejemplo, los golpes fuertes suelen ser lentos, los golpes más débiles tienen la ventaja de que son rápidos. Entonces tenemos que ir variando un poco en nuestras estrategias a la hora de encarar estos combates para saber cómo atacar al rival y cómo defenderse de sus ataques, ¿no? E insisto, esto sería aburrido igualmente, ¿vale? Si solo consistiese en esto un juego de lucha sería aburridísimo, ¿no? Lo bueno es que tienen arquetipos, hay distintos arquetipos en los juegos de lucha en los que tenemos distintos personajes que basan más su acción al cuerpo a cuerpo, que basan más su acción en ataques a distancia, como estamos viendo en el caso de Ryu, uno, como decíamos, ¿no? Un icono de los juegos de lucha. En fin, son distintos arquetipos que se pueden amaestrar y que pueden responder a distintas estrategias y a distintos combates en los que, bueno, podemos acomodar nuestra estrategia a lo que necesitemos en cada momento, ¿no? Bien, contado esto... Ostras, nos hemos ido al final, perdonad un segundito. Esto, fallo técnico, ¿eh? Uno de estos duendes que comentaba Mari Carmen antes. Bien, la verdad sobre lo que es un juego de lucha, ¿no? Bueno, nos hemos ido a lo básico, pero vamos a intentar ver la verdad tras un videojuego de lucha. Este es Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Es un videojuego basado en la mítica obra de Akira Toriyama, Dragon Ball, que fue un éxito en toda España y ha tenido docenas y docenas y docenas de videojuegos. Dada su característica de ser una historia de manga basada sobre todo en baterías y tal, pues naturalmente es un videojuego que se presta, ¿no? Naturalmente a tener un juego de lucha. El caso es que un juego de lucha puede ser un modo de juego solitario en el que los jugadores, su objetivo es acabar con todos los luchadores que van apareciendo en el juego, ¿no? Quiero decir, imaginad que tenemos ocho rivales, pues el jugador en su acción solitaria jugaría para acabar con cada uno de los distintos rivales, ¿no? A los que se tiene que enfrentar la recompensa de estos modos de juegos en los que juega el jugador en solitario suelen ser narrativos, ¿no? En los que vemos un poco la trascendencia de los distintos personajes, de los actos que les han llevado a convertirse en artistas marciales y que les conlleva ganar estos campeonatos, ¿no? En este caso Ryu, pues ya lo veis, ganaría el campeonato de State Fighter II, ¿no? Y seguiría entrenando porque su sí no es seguir entrenando para convertirse en el guerrero definitivo, ¿no? Pero esto que estamos hablando es una pequeña porción del videojuego de lucha. Y creo que con el tiempo, aunque sí que es cierto que al principio a lo mejor podía ser un poco esto, más allá incluso de la propia competición, es esto que estáis viendo. Yo creo que el juego de lucha es mucho más, ¿vale? Yo creo que el juego de lucha ocupa todo ese espacio, ¿no? Todo lo demás, lo interesante, lo que diría la pulpa del juego de lucha, ocupa muchísimo más que esta experiencia para un jugador, ¿vale? A mí me parece que todo lo demás es precisamente la competición, ¿no? La competición entre jugadores que entrenan y que disfrutan de este ocio a niveles en los que, bueno, amaestran a los distintos luchadores, entrenan a diario, evolucionan y de alguna forma compiten. También es comunidad porque, bueno, no hace falta que os hable de lo que ha cambiado en los videojuegos gracias a Internet y lo que ha cambiado en los videojuegos gracias a la comunidad, pero me atrevería a decir que es una comunidad de juegos en la que, bueno, la gente comparte, en la que la gente disfruta compartiendo sus secretos, compartiendo sus estrategias y aprendiendo, ¿no? Entonces, eso también es un valor que me parece que tenía mucho sentido dentro de estas jornadas de hoy. Pero también son más cosas, también son historias de superación. Aquí estamos viendo a uno de nuestros más grandes campeones, Shanks, en un campeonato, para entendernos, es un campeonato del mundo de juegos de lucha, ¿no? El Evo. El Evo viene a ser el campeonato de juegos de lucha del mundo, para entendernos, y Shanks firmó una honrosísima cuarta posición en la que, bueno, puso a España, ¿no? A nivel competitivo, de alguna forma, dentro del mapa de los juegos de lucha. Y claro, no es tanto... Valoraba lo que era pensar, ¿no? Que hay jugadores que les interesa mucho conocer la historia de Ryu, ¿no? De por qué está luchando Ryu y tal, pero a mí, al final, me interesa mucho más conocer la historia de Shanks, ¿no? Conocer por qué Shanks ha llegado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, de Dragon Ball FighterZ, y por qué estamos siguiendo su trascendencia y su carisma, ¿no? Como uno de los mejores jugadores que ha dado este país. Pero hablaremos de ello también en el día de hoy. Quería hablaros un poco de los orígenes de la lucha competitiva, ¿vale? La lucha competitiva, lo que serían los juegos de lucha en cuanto a campeonatos, en cuanto a torneos y tal, en los que la gente, pues, organizaba sus veladas, en las que la gente competía, gente humana, quiero decir, no gente contra la IA y tal, sino que estamos hablando de gente humana. Creo que tendríamos que remontarnos a los salones recreativos de los años 90, tendríamos que remontarnos también a eventos y salones de ocio, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, los salones del Manga de Barcelona, Expo Comics y demás, dependiendo de los nombres, cada época ha tenido un nombre distinto a estos tipos de eventos, pero sí que es verdad que allí se reunían, pues, los aficionados con sus consolas para disfrutar de sus distintos campeonatos y tal. Lo que sí que es verdad es que en estos campeonatos, pues, al final creo que todavía no se estaba desarrollando algo que muchos pensábamos que quizá no podría llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Entonces, claro, eso se desarrollaba como una cosa de ocio, como una cosa de pasar el rato y no había grandes aspavientos, ¿no?, a la hora de organizar estos eventos. La cosa es que los orígenes de esta lucha también se remontan a los templos de Barcelona. De hecho, estáis viendo, esto es una cosa que a mí me parece entrañable, que es el cartel de la izquierda. Es un campeonato que montamos en Barcelona en el año 2006, ¿vale? Tuvimos muy mal ojo a nivel deseo de llamarlo Pride Barcelona. Claro, tú buscabas Pride Barcelona y no encontrabas el campeonato de juegos de luchas, ¿no? O sea, encontrabas las manifestaciones LGBT. Entonces, era muy difícil de alguna forma a nivel deseo que la gente te encontrase en Google, ¿no? Pero bueno, la cosa es que al final sí que se convirtió en una marca icónica dentro de los juegos de lucha. Os explicaba esto porque si os veis hasta tiene una falta de ortografía horrorosa, que es ves preparándote, ¿no? Que cada vez que la veo se me altera la sangre, ¿no? Pero lo que pasa es que me parece entrañable los tiempos en los que estábamos, ¿no? En los que nos daba un poco igual todo, no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo y me parece entrañable que esto se colgase en todo un salón del manga con 200 carteles con esta falta de ortografía grotesca, ¿no? La cosa es que aquí nos dimos cuenta que la comunidad era mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Aquí estamos hablando del año 2006, aquí ya teníamos foros, aquí ya teníamos formas de comunicarnos con jugadores más allá de nuestras cercanías, ¿no? En el caso nuestro de Barcelona. Entonces, comprobamos que venía gente de toda España para competir. Gente pagaba por jugar, quiero decir, había una pequeña inscripción que servía naturalmente para pagar premios, para pagar todo lo que conlleva organizar uno de estos eventos. Y la verdad es que la cosa en el año 2006 pues era sencillamente maravillosa a nivel de comunidad, ¿no? Y se creó una semilla que acabaría degenerando precisamente en otros tipos de campeonatos como pueda ser la DFT de Arkham, que es otro grupo de organizadores de campeonatos de juegos de lucha que sin ellos seguramente hoy no estaríamos hablando aquí de esto. Lo que cambió la lucha competitiva para mí, más allá del hecho de que hubiese gente que se lanzase a organizar campeonatos y tal, fue Street Fighter IV. El lanzamiento de este videojuego en el año 2008 sirvió de alguna forma para modernizar de alguna forma el género de los juegos de lucha. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que no han sobrevivido a su propia idiosincrasia, ¿no? Quiero decir, ahora estamos viviendo un momento en el que estamos viendo muchas aventuras gráficas, por ejemplo, pero sí que es verdad que el género de las aventuras gráficas por distintas circunstancias durante muchos años ha estado en un letargo absoluto. Hay otros géneros como puedan ser el beat'em up, que hemos apodado aquí en España, ¿no? Como el yo contra el barrio. Cuando murieron los salones recreativos también desapareció este género, ¿no? Porque no encontró un lugar en el que existir dentro de las plataformas domésticas, ¿no? Era como un género que solo podía existir o brillar dentro de la concepción de los juegos recreativos, De salones recreativos. A la lucha le pasó algo similar. La lucha sí que tuvo en los años 90 una edad de oro, de la que hablaremos después, en la que grandes fabricantes se lanzaron a hacer videojuegos maravillosos desde tierras japonesas y de tierras occidentales también, porque no hay que olvidar a Midway y el gran trabajo que hacían con sus Mortal Kombat. Pero la cosa es que a principios de los 2000, con el ocaso de los salones recreativos, también desaparecieron los juegos de lucha, hubo una especie como de parón. Sí que es verdad que había algunos juegos, teníamos fabricantes como Arsist & Works, se lanzaba Guilty Gear, Namco nunca dejó de lanzar Tekken y Soul Caliburs, pero sí que es verdad que los grandes fabricantes de los años 90, se me ocurre Capcom, se me ocurre SNK, se me ocurre, yo qué sé, 18, por ejemplo, dejaron de lanzar juegos de lucha durante un tiempo y de hecho los que se lanzaban no tenían ni mucho menos la trascendencia que tuvieron en los años 90. Todo esto cambió con Street Fighter 4. Yo creo que lo que logró Street Fighter 4 fue, primero, ser consciente del género. Quiero decir, el género quizá se había complicado demasiado, se había convertido en un género que era demasiado exigente para los jugadores nuevos, con una barrera que era prácticamente inalcanzable para jugadores que se lanzaban a entender y disfrutar de los juegos de lucha que querían empezar de cero y se encontraban con una barrera que era prácticamente inalcanzable. Street Fighter 4 tuvo la idea de dar un pasito atrás para dar dos hacia adelante. Quiero decir, vamos a rebajar un poco cómo se juegan estos juegos de lucha, vamos a simplificarlo y vamos a invitar a la gente a que venga. Pero yo creo que el gran éxito de Street Fighter 4 no fue tanto el juego en sí o estas decisiones de dar pasitos para atrás, sino que lo que realmente ayudó a Street Fighter 4 a convertirse en un éxito fue que la comunidad online ya tenía un lugar en el que prosperar. Ya hubo videojuegos de lucha con online a principios de los 2000. Tuvimos juegos en drincas con online, tuvimos Capcom vs SNK 2 en PlayStation 2, bueno, en PlayStation 2 no fue con online, en Xbox sí que fue con online. En fin, hubo muchos juegos que tuvieron online, pero no iba bien. La experiencia del videojuego de lucha tan basada en unas respuestas súper rápidas y unas respuestas que tienen que ser prácticamente comunicadas desde el mando a la consola y la consola tiene que mandar a la señal para que el juego la lea y se envíe al otro jugador, en fin. Todo este proceso puede parecer que es muy rápido en realidad, que toda la información que estamos mandando desde nuestros mandos es muy rápida, pero en la práctica es un problema y la lucha ha sido prácticamente injugable online durante muchos, muchos años. Creo que Street Fighter 4, sin ser perfecto online, sí que es verdad que ya encontró un lugar en el que las conexiones eran lo suficientemente rápidas como para que la gente pudiese disfrutar y pudiese jugar a estos videojuegos sin tener los problemas que estábamos viviendo a principios de los 2000. El juego no solo fue un éxito a nivel de que vendió millones de unidades, sino que fue un éxito porque también ayudó a empezar una segunda edad dorada en la que fabricantes de todo el mundo regresaron a crear sus propios videojuegos y hacer auténticas maravillas. Estos son solo algunos ejemplos. Black Blue, como estábamos hablando antes, Art System Works nunca dejó de lanzar videojuegos. King of Fighters 13, la verdad es que era una auténtica maravilla de SNK. Mortal Kombat encontró la forma de reiniciar la saga, quizá también tomando un poco esa decisión de Street Fighter de dar un paso atrás. Mortal Kombat también decidió dar un paso atrás y revitalizó por completo la saga, o títulos como Battle Fantasy, en fin, que también es una rareza que es maravillosa, muy de su época. Cambió la lucha esto porque sí que creo que en el año 2006, como os decíamos, con las celebraciones de distintos campeonatos, que se estaban haciendo en Barcelona, se estaban haciendo en Madrid, incluso aquí en Zaragoza también se estaban haciendo cositas, la comunidad estaba ya como muy lanzada a participar en este tipo de campeonatos y en este tipo de eventos. Pero lo que logró Street Fighter IV de alguna forma fue crear un auténtico fenómeno, un auténtico fenómeno que no pasó inadvertido para empresas como la Liga de Videojuegos Profesional, que ya sabéis que son los máximos organizadores ahora mismo en España, de eventos como la Superliga Orange, en fin, prácticamente todos los eventos competitivos importantes que se hacen en España pasan por la LLVP y la LVP no dudó en hacer un hueco al Pride en su cartelera en el año 2011 y francamente yo creo que fue uno de los grandes eventos que se han vivido aquí en España en cuanto a juegos de lucha. Pero la realidad es que después de este Pride 2011, como os digo, quizá el momento más grande que ha vivido la lucha hasta estos últimos años, la cosa paró, paró por muchos motivos, quizá porque los que estábamos encargándonos de hacer los campeonatos los estábamos haciendo mayores y teníamos otras responsabilidades o lo que fuese. Puede ser que también el género se hubiese estancado de alguna forma. Puede ser también que incluso esta ventaja que había sido que Street Fighter IV tuviese un online potable o decente o que se dejase jugar al menos, también hiciese que la gente fuese más vaga a la hora de salir a la calle y que de alguna forma se dejase ver en este tipo de campeonatos. Pero la cuestión es que sí que es verdad que hubo una especie de letargo durante unos cuantos años en esta última década de 2010. ¿Por qué? Pues precisamente por estos motivos. Pero todo cambia a finales de la pasada década cuando se funda Barcelona Fighters. Barcelona Fighters es una empresa que se está dedicando en Barcelona a organizar campeonatos de juegos de lucha. De hecho, tiene su propio local, del que hablaremos también a lo largo de esta charla. Está fundada por dos empresas, por dos marcas distintas, Villajueguito y Arkham, que son unos organizadores que, como hablábamos antes, fueron uno de los que se encargaron de organizar campeonatos durante ese letargo que estábamos hablando. Y la cuestión es que Barcelona Fighters ha tomado un poco el relevo y ha tomado un poco el estandarte de la comunidad de juegos de lucha. Decir que el éxito de Barcelona Fighters, más allá del hecho de haber creado campeonatos y estar apadrinando no solo a los juegos que les puedan interesar más, como podrían ser Dragon Ball FighterZ, sino que estén intentando hacer campeonatos de prácticamente todo lo que se lanza al mercado, no pasó inadvertido para la empresa GGG. GGG es la empresa tras Giants. Giants es ahora mismo, y espero que nadie se enfade, el Real Madrid de los eSports, o si queréis el Barça, pero bueno, prefiero que sea el Real Madrid. La cosa es que Giants es una de las mayores empresas de eSports ahora mismo, uno de los equipos más importantes de eSports en la actualidad, quiero decir. y bueno, GGG de alguna forma accedió a comprar a Barcelona Fighters y a incluirlo dentro de las distintas empresas que conforman GGG. Y claro, esto le ha permitido a Barcelona Fighters encanar desarrollos y proyectos mucho más ambiciosos que al final se ven repercutidos dentro de la propia comunidad de juegos de lucha. Y uno de ellos fue la apertura de este Giants Fighters Dojo en marzo de 2020 en Barcelona. Un local en el centro de Barcelona en el que, bueno, ya estáis viendo las distintas consolas, las distintas televisiones, y la gente puede ir no solo a jugar, sino que muchos de los campeonatos se celebran ahí. Yo creo que no hay que ser Sherlock Holmes para haber escuchado la fecha, ¿no? Marzo de 2020. Y qué pasó en marzo de 2020, ¿no? Pues resulta que a la semana de abril el Giants Fighters Dojo empezó el confinamiento severo y durante más de un año ha estado cerrado Giants Fighters Dojo. Claro, fue una auténtica locura, ¿no? Porque más allá de la pandemia en sí, imaginad a la gente que seguíamos este proyecto de Giants Fighters Dojo y todo lo que estaban haciendo desde Barcelona Fighters y de golpe fuimos la semana antes del confinamiento estricto allí. Imaginad, muchísima gente allí sin mascarillas ni nada, ya lo del coronavirus empezaba a ser una cosa como seria y tal. Yo no sé cómo no pillamos nada en ese fin de semana, ¿no? Pero la suerte quiso que no pillásemos absolutamente nada. Pero sí que nos dio mucha pena a toda la comunidad, ¿no? De decir que, joder, por fin tenemos un proyecto que realmente es ambicioso, que está mirando hacia adelante, que es valiente, ¿no? Y que de alguna forma va a unir a toda la comunidad y nos lo han echado por tierra, como tantas otras cosas naturalmente durante la pandemia, ¿no? Pero esto fue verdaderamente amargo para todos. Barcelona Fighters tenía dos cosas que hacer aquí. Una era lamentarse, como se lamentaron al principio, porque era verdaderamente lamentable lo que había sucedido y la mala suerte que había tenido en ese tempo pésimo de las circunstancias y del momento. O seguir trabajando en el online para crear y seguir creando una comunidad de juegos de lucha. Entonces, la gente de Barcelona Fighters, a lo largo de estos dos años que hemos vivido, bueno, que estamos viviendo de pandemia, ahora que la cosa estaba un poquito más calmadita y tal, ha organizado hasta 170 campeonatos de juegos de lucha online, que lo que ha hecho ha sido crear una nueva comunidad que no conocía los juegos de lucha, que quizá en su aburrimiento dentro del confinamiento y dentro de la pandemia y del recorte de ocio que hemos tenido durante estos tiempos, se han lanzado a los juegos de lucha y han descubierto algo sencillamente maravilloso. No solo han descubierto algo sencillamente maravilloso, sino que las consecuencias de haber estado trabajando durante este tiempo de pandemia con estos campeonatos online es que han generado una inquietud dentro de una nueva comunidad de jugadores que competían online, disfrutaban de estas competiciones online, veían los torneos con las distintas narraciones del equipo de Barcelona Fighters que tiene su propio canal de Twitch y que, en fin, son unos narradores alucinantes, pero todos tenían ese pesar de pensar que mola jugar online, pero me están hablando de una experiencia que no he vivido que es jugar offline, no ir a Barcelona Fighters a disfrutar del campeonato y tal, y de alguna forma a todos se les creó eso en la cabeza de que qué maravilla jugar offline, qué maravilla jugar a los campeonatos en vivo y tal, pero claro, Barcelona Fighters y el dojo pues parecía que estaba abocado al fracaso, entonces, por culpa de la pandemia. Así que crearon esa inquietud, lograron crear una nueva comunidad dentro de los juegos de lucha y generaron prácticamente una renovación en la que ya no solo a nivel de números, sino a nivel de calidad también se ha sumado gente muy potente que está sumando muchísimo a la comunidad. La actualidad es que el pasado 25 de junio, por sorpresa, anunciaron la apertura de un nuevo Giant Fighters dojo en el que se ha cambiado el local, es más grande, no está en el centro de Barcelona como el anterior, pero está en Marina, que es una zona muy buena también de Barcelona y que es muy fácil acceso, y el caso es que están teniendo un éxito absolutamente tremendo, están congregando cada semana jugadores no solo de Barcelona, sino de toda España, que se acercan para conocer a gente que han conocido en los últimos meses online y que quieren desvirtualizar, ¿no?, de alguna forma. Y la verdad es que el trabajo que están haciendo es sencillamente maravilloso. Las empresas cuentan con ellos, además han hecho un hueco dentro de lo que es la comunidad de juegos de lucha y dentro de lo que son las distintas empresas que los contratan para organizar campeonatos y organizar todo tipo de eventos relacionados con los juegos de lucha que se lanzan al mercado, ¿no? De hecho, este pasado verano organizaron un campeonato de Guilty Gear, un videojuego famoso y se llama The Assistant Works, en el Teatro Romano de Mérida. Una auténtica locura, porque claro, era como mágico, ¿no?, ver un videojuego en PlayStation 5 corriendo en un lugar tan mítico. Acabando ya con la charla, quería hablar de que, si bien el presente es maravilloso, como estáis viendo, el futuro puede ser incluso aún mejor. Tenemos cosas un poco extrañas, ¿vale?, como puede ser el caso de Super Smash Bros. Ultimate, que tiene una afición maravillosa en toda España. Aquí en Zaragoza también hay jugadores brillantes que disfrutan de este videojuego de Nintendo. Y a pesar del éxito que tiene este videojuego de Nintendo Switch a nivel competitivo, la realidad es que Nintendo le da la espalda por completo, ¿no?, y resulta un tanto irritante, ¿no?, decir, ¿por qué Nintendo le corta las alas a una comunidad que quiera hacer cosas, que no está haciendo ningún daño, sino que lo que está haciendo es precisamente que el videojuego sea más grande, ¿no?, de lo que está haciendo ya. Sí que es verdad que tenemos el caso opuesto de Nintendo, que sería PlayStation, que ha comprado este campeonato del mundo que estábamos hablando antes, el Evo, ahora es parte de toda la familia PlayStation y que creo que muestra el interés que tiene la industria del videojuego por este tipo de campeonatos de juegos de lucha. Pero luego tenemos también casos como la creación de este videojuego de Project L, que es un título basado en el universo de League of Legends, que seguramente conoceréis, de Riot Games, que va a ayudar muchísimo también a que la lucha llegue a nuevos niveles. Por supuesto, uno de los últimos grandes anuncios ha sido también la realización de este Street Fighter VI, que va a ser uno de los grandes reyes del género en los próximos años, previsto para el año que viene, en teoría, así que veremos qué sucede, pero la realidad es esa. Estamos en un momento verdaderamente mágico y el futuro no podría ser más brillante. Por eso os decía antes, ¿no?, que me quedo con todo lo demás. O sea, es bonito, el modo historia es muy guay, la narrativa de los videojuegos de lucha, pues bueno, está ahí también y es divertida. Pero creo que sería un error quedarse solo con esto cuando puedes quedarte con todo eso y conocer a tanta gente maravillosa y disfrutar de una industria tan estupenda que solo hace que crecer. Como decíamos, la auténtica edad de oro del videojuego para mí está ahora. Y sí que es verdad que en los 90 vivimos una edad de oro maravillosa, pero creo que la que estamos viviendo ahora es verdaderamente irrepetible. Y ya estaría, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna preguntita o cualquier cosa, creo que estamos un poco fuera de hora, me vais a disculpar, pero si tenéis alguna preguntita estaré a vuestra disposición fuera. Muchas gracias.